Música Yo soy Luis, mi abuelo soy el tecladista de Astra y también toco los instrumentos en Dios y también estoy a cargo de la dirección musical Yo crecí con folclore, siempre crecí con mi familia dentro de un hogar de músicos que en este caso tocan folclore entonces desde ahí aprendí a tocar los instrumentos andinos y de ahí siempre ha sido mi inclinación más hacia eso, hacia la música latinoamericana ya en la adolescencia y en la juventud más bien me apegué al roguia y a esas nuevas expresiones pero de ahí siempre crecí con una visión más que nada de en este caso la música latinoamericana y andina la trova y la influencia de Víctor Jara, de Quilapayún, de Inti Limán y de todos los grupos que de una u otra manera siempre han hecho también a través de sus líricas y de su arte una trinchera que les permite transmitir lo que ellos sienten Bueno, la banda nació en el año 2001 ya son 15, bueno casi 16 años de trabajo, después de todo este trabajo que nosotros hemos desarrollado hemos tenido un largo recorrido en el cual sobre todo tenemos 7 publicaciones discográficas aparte de eso tenemos varias giras a nivel, bueno de todo el país y también internacionalmente en el cual hemos llegado a países como Francia, España, estuvimos en Cuba ahora también estuvimos, bueno ya es la segunda ocasión en Estados Unidos vamos a estar por primera vez en México y hemos estado en América Latina también solo nos falta Brasil y América Latina Astra, el nombre surge porque en el año de 1977 en el ingenio azucarero que se llamaba Astra que está en la troncal en Ecuador, en una provincia ahí se produjo una, en este caso un crimen de estado una masacre contra los trabajadores del ingenio azucarero entonces nosotros decidimos asumir este nombre para poder rendir un homenaje a los trabajadores y también para de una u otra forma no dejar en el olvido estos crímenes de estado que se dieron entonces desde ahí surgió el nombre de Astra en el año 2003 es que lanzamos nuestro primer videoclip llamado Tierra Libre y ese fue censurado por el gobierno ecuatoriano el ministerio de gobierno nos hizo llegar una comunicación en la que nos decía que era censurado nuestro video porque contenía imágenes del triunfo de la revolución cubana una postura comunista porque hay un obrero que forja una hoja y un martillo y también porque la letra dice mientras mis niños se mueren de hambre un asesino nos gobierna y aparecía la cara de George Bush entonces desde ahí se nos catalogó como una banda de izquierda comunista y bueno el gobierno nos censuró el video siempre ha existido esas formas de represiones pero fue interesante porque eso demostró que la línea ideológica del grupo estaba súper clara porque era una de las cosas que desde ya nosotros marcábamos esa diferencia o sea de saber de que desde nuestros orígenes ya empezamos con censuras, con prohibiciones y todo entonces era como tratar de entender todo lo que se nos venía o sea nosotros aportamos y lo que buscamos es aportar a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos entonces siempre hemos sido muy críticos socialmente a través de nuestras letras en las cuales decimos y contamos las realidades que se encuentran palpables dentro de la sociedad como tal y en ese sentido queremos dejar un mensaje sobre todo contestatario un mensaje revolucionario que le permita a la gente entender que las revoluciones se construyen desde uno mismo y también socialmente no es un ejercicio no solo nuestro ni tampoco solo de la sociedad, es de las dos partes entonces es ahí donde nosotros hemos visto la necesidad de poder contribuir todo el tiempo hacia mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo ese es el mensaje que siempre dejamos y ha sido lindo encontrarse con muchas historias en el camino siempre de la gente que nos ha manifestado como hemos incidido incluso en sus vidas, en la formación de sus hogares, de sus familias y creo que eso ha sido una muestra positiva para todos porque lo único que nosotros hemos querido ha sido siempre contribuir positivamente para que la gente aprenda a vivir con dignidad y eso vamos encontrando día a día por suerte y eso vamos a ver alguna vez Mariscal Roj, que es un comunicador de español que tiene la revista La Pia y Metal él nos decía, él nos catalogó como Metal Andino que es como el género que yo creo que más cercano hacia nuestra postura estándar sobre todo por el tema de la fusión debemos empezar fusionando instrumentos andinos hay varios instrumentos, sobre todo está como la quena, el charango está también la zampoña, la flauta de pan varios instrumentos que se pueden ir, se han ido fusionando en el camino también alguna vez utilizamos violín ahora también hemos estado utilizando percusiones como el bombo andino y también hemos utilizado quenachos en ciertos momentos entonces eso nos ha permitido como darle una identidad propia una característica nueva sobre todo al género musical bueno, es una fusión que lo que busca es poner tanto ritmos tradicionales como también instrumentos tradicionales nosotros normalmente lo que más hacemos es utilizar instrumentos dentro de lo que nosotros creamos como Metal porque de ahí ritmos, ritmos no utilizamos mucho hay una diferencia entre tocar un ritmo tradicional y tocar en cambio un ritmo como el G Metal pero a este fusionarle con los instrumentos que es lo que nosotros hacemos algo interesante, estamos ensayando con la orquesta Ecuador Sinfónico con ellos vamos a tener un concierto el 8 de abril en Quito en el cual vamos a grabarlo que es un concierto precisamente de eso o sea, rock con la orquesta sinfónica vamos a generar este proceso de fusión y de ahí después de eso vamos a hacer como montaje escénico la idea es poder este mismo show, poder llevarlo a otros espacios a otros momentos y que nos permitan ir poco a poco construyendo más todas las propuestas que tenemos invitarles a todos a que se conecten y se sumen a toda esta propuesta que como Astra tenemos pueden seguirnos a través de nuestra página web oficial que es www.astra.com.es o también pueden buscarnos como Astra Banda Ecuador Oficial en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y nada, solamente agradecerles como siempre por la oportunidad por el espacio y más bien que se sigan sumando a esta lucha hermosa que tenemos y que la generamos desde el arte ¡Vamos cantando en mi cara! ¡Vamos dibujando la sonrisa de tu alma! ¡Cuando tu vida se convierte en mi canción! ¡Vamos dibujando la sonrisa de tu alma! ¡Cuando tu vida se convierte en mi canción! ¡Vamos dibujando la sonrisa de tu alma!